La seguridad pública es más que mantener el orden, es hacerlo con integridad y principios éticos. La integridad en el contexto de la seguridad implica actuar con transparencia, respeto a los derechos humanos y un compromiso firme con la justicia. Veamos algunos ejemplos donde la integridad ha sido clave para mejorar la seguridad y la confianza pública. La integridad es el pilar principal de la seguridad pública. Toda seguridad pública se maneja a través de principios. La integridad está basada en derechos, en oportunidades, pero también en obligaciones que tienen todo servidor público y toda persona como tal. Dentro de mi carrera yo soy especialista en temas aduaneros portuarios. Manejamos lo que son ingresos de mercancías aduaneras al territorio nacional. Por ende, manejamos a través de nacionalización de carga de personas naturales a través de entidades públicas. La integridad en estos parámetros es fundamental porque de esta manera nosotros estamos conscientes de que todo ingreso de carga dentro del comercio internacional pasa a través de funcionarios públicos aduaneros, en este caso hablando de mi carrera. Teniendo la oportunidad de darle al Estado la seguridad de que personas están pagando tributos para el comercio internacional, es primordial la integridad en este enfoque. Los líderes se van haciendo en función de la sociedad y del progreso o el retraso que éstas tengan. ¿Cómo llegar a ser un líder para poder establecer estos parámetros? Pues siendo íntegro desde un principio como persona y sabiendo que quienes están a su alrededor son personas que pueden de una u otra manera dar ejemplo. Capacitación en ética, uso de tecnología para la transparencia y una supervisión constante son prácticas esenciales para fomentar la integridad en el sector de la seguridad. Una seguridad basada en la integridad no solo protege sino que también construye confianza. Es nuestro deber promover estos principios en todas nuestras acciones.